Juanjo Cid es un candidato con una propuesta muy interesante y que está con nosotros hoy en Gente Red, así que un aplauso para recibir a Juanjo. ¿Cómo te sientes, Juanjo? Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí ya en la recta final de esta campaña y gracias por prestarme su plataforma para que hablemos sobre mis propuestas. Antes de arrancar con esta entrevista, ¿quién es Juanjo? Porque a veces vemos tu particular manera de vestir, que tú eres un activista, pero ¿quién es Juanjo en la realidad? Bueno, Juanjo son muchas cosas. Yo nací aquí en Santo Domingo, me crié entre Gasco y Cancino I en Santo Domingo Este. Mi padre tenía un negocio de aquel lado. Y bueno, estudié cine, mi profesión, digamos, la que estudié en Estados Unidos, en Cuba, en Canadá, con varias maestrías, con especialidad en montaje. Y desde entonces, digamos, tengo ya más de 10 películas estrenadas, tanto aquí como internacionalmente. Películas que por lo general tienen un enfoque social o un mensaje, digamos, histórico de la República Dominicana. Y además, con una trayectoria, como tú mencionas, de más de 15 años trabajando por los derechos humanos y con una especial atención a lo de las personas de la comunidad LGBT. Y desde el año pasado, soy miembro de la dirección política del Partido de Opción Democrática. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene Juanjo como regidor por el Distrito Nacional? Mira, lo que nosotros estamos haciendo es un poco invitando a la ciudadanía a pensar el ayuntamiento más allá de los lugares comunes en el cual estamos acostumbrados. O sea, cuando uno piensa en el ayuntamiento, uno piensa en la recogida de la basura, que si en la calle, que si las aceras. Pero las ciudades realmente tienen un poder mucho más grande de ahí, incluso pensando en otras ciudades internacionales. Y por eso yo propongo, por ejemplo, la Alcaldía de la Noche, que es un departamento que ya ha tenido más éxito en más de 70 ciudades en el mundo entero, que empezó en Europa y luego se pasó a América. Y básicamente un departamento que busca organizar y gestionar todas las actividades nocturnas, desde el punto de vista de la alcaldía. Que eso puede ser un espacio para resolver los conflictos entre los vecinos y los negocios, pero también un espacio para fomentar los negocios nocturnos, la discoteca, los bares, que digamos que sea más seguro salir de esos espacios, o sea, se pueden hacer mapeos de dónde. Sería como una economía rosa, algo así. Sí, bueno, pensar eso y ver cómo desde la ciudad y articulando otros espacios del Estado se puede incentivar eso. O sea, pensemos, por ejemplo, el Boulevard de la 27, que ahora mismo está abandonado, cómo era antes y qué se pudiera hacer para que sea mejor, que no tuviera el mismo problema, pero también pensado como vida nocturna. Pensando también, como decía antes, el tema de la seguridad. O sea, el transporte que toman las personas que trabajan de noche, los estudiantes que salen de noche, que se pudieran ubicar espacios que estén bien iluminados, darle el poder a la policía municipal que también que trabaje de noche, que estén en los parques. Y así también evitamos problemas como el que tuvimos el pasado 31 de octubre en la zona colonial, donde de repente eso se llenó de personas que en todos sus derechos se la querían pasar bien, pero por el gran tráfico eso provocó un gran caos, que si nosotros tuviéramos más espacio ubicado y como ciudad también nosotros tuviéramos interesado, digamos, en habilitar esos espacios seguros para las personas, pues entonces eso pudiera ser a través del Departamento de la Alcaldía de Noche. Las otras propuestas es la de fiscalizar más y mejor el ayuntamiento. Uno de los roles principales, digamos, que tienen los regidores es ser como ese contrapeso de la alcaldía, como un poco debería hacer la Cámara del Congreso y los senadores, y ver, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, o sea, con qué se está gastando el dinero, porque uno mismo aprueba lo presupuesto y después no se sabe en qué se gastó su cuarto. Entonces, parte de lo que estoy proponiendo es eso, así rápido y de primero, que una propuesta que ha hecho Mario Sosa, que es regidor de Opción Democrática, ahora mismo del Distrito y de la C1, que es de grabar y archivar las sesiones del Consejo de Regidores, porque ahora mismo eso no se graba, o sea, ni lo vemos, no sabemos realmente qué es lo que está pasando, a pesar de que hay otros espacios en el país similares. Pienso en la Alcaldía de Santiago, creo que está en la Alcarrizo, eso pasa, y aquí no está pasando. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no está pasando? ¿Qué es lo que ellos no quieren que nosotros veamos? Para que eso, ¿verdad?, no pase. Y además sería mucho, muy efectivo para facilitar la información de las ordenanzas, de qué es lo que está permitido, que ahora mismo hay como un poco... De confusión. Sí, sí, de confusión, y que no es fácil, digamos, de obtener esa información. Y eso ayuda, digamos, al desorden, a que no se cumplen las reglas adecuadamente, incluso la misma corrupción, que se pague dinero para que se aprueben ciertas cosas que a lo mejor no van con las reglas. Juanjo, me llama la atención en tu propuesta de la Alcaldía de Noche, una parte de los negocios, de las actividades nocturnas. ¿Eso no entraría en conflicto con atribuciones de interior y policía? Porque son los que, por lo general, están facultados para velar por ese tipo de regulaciones. Y eso, dime, háblame de eso. Claro, sí, pero igual se pueden hacer pilotos, igual es una parte integral. O sea, pienso en el mismo COVA, que debería formar parte de esa solución. de ese departamento. En otros países lo que normalmente pasa es que se juntan, digamos, hace como una comisión. Acuerdo y tutores reservados. Claro. Por ejemplo, si lo vamos a hacer por un piloto en la zona colonial, obligado hay que meter turismo, obligado hay que meter a la junta de vecinos, obligado hay que meter incluso hasta al antobispado, un poco, ¿verdad? O sea, la iglesia católica para tomar esas decisiones. Porque no es solamente, digamos, en provecho a los negocios, sino que a toda la comunidad. O sea, a mí me parece tan importante que una persona pueda divertirse o pueda tener un negocio de diversión como una gente que es lo que quiere dormir y descansar. Y tenemos que crear esos espacios para que esos diálogos se den. Y desde la alcaldía, tú puedes juntar diferentes organismos del Estado para crear este tipo de proyectos, que no necesariamente le sumaría al presupuesto de estos espacios, pero sí le puede traer muchísimo beneficio, incluso, o sea, no solo más trabajo, más impuestos. O sea, no es un secreto que la vida nocturna en Santo Domingo, incluso después de la pandemia, se ha habido muy, muy, muy afectada negativamente. O sea, hay mucho menos negocios, la gente sale menos. Y yo creo que nosotros, siendo la capital de un país que recibe más de 10 millones de turistas al año, yo creo que es importante que nosotros también lo hagamos y que lo hagamos ordenadamente. O sea, que lo que pasa normalmente es que las cosas crecen con descontrol y de repente tú quizás tengas un barrio que tenga mucho más oferta o no aguante, digamos, el tráfico que ese negocio, ese grupo de negocio estén pidiendo. Y el tema de las policías municipales. Yo veo policías municipales de noche. Tú hablas también de esa parte. Están funcionando y tú... Sí, bueno, todavía no, hasta donde tengo entendido, no necesariamente. La policía municipal trabaja de noche. O sea, habría que hacer una ordenanza en el distrito para que ellos pudieran trabajar. Y yo, digamos, que es un órgano dentro de los mismos ayuntamientos que se pudiera mejorar muchísimo, porque también habría que sensibilizarlo en muchísimos temas. No, y ahí estamos también con el tema de las atribuciones, porque en policía municipal, ¿cuál sería la facultad para actuar como policía municipal? ¿Cuál sería su alcance? Claro. Entraríamos también en funciones de la Policía Nacional. Claro. Y esa cosa, habría que ver cómo podría funcionar esa propuesta que tú estás haciendo. No, pero piensa que, claro, o sea, obvio que no se puede empezar, pero, por ejemplo, otra propuesta que yo tengo es la de los espacios seguros. O sea, que asegurarnos que todos los espacios públicos, las calles, los parques, la plazoleta, el malecón, sea libre de acoso y de discriminación, no solamente a la persona de la comunidad LGBT, sino a cualquier persona, porque aquí discriminan o hacen un cholo por parecer una persona sospechosa. Tú sabes, las mujeres que salen a hacer deporte con ropa pretada que le gritan. Entonces, yo se pudiera apoderar a la policía municipal, nuevamente gente presa, pero a distraer, por lo menos, a los acosadores, apoyar a las víctimas, denunciarlo, documentarlo, disuadíralo. ¿Pero hasta qué punto tú crees que un halago yo a una chica que vea, que pasa, que le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Hasta qué punto tú crees que un halago podría ser acoso? Bueno, claro, pero... Yo soy pepinoso porque tenemos la libertad de expresión, tenemos que, ¿cómo vamos a socializar? Sí, pero nosotros sabemos ya por estadística que el 73% de las mujeres sufren de acoso, lo dicen. El 40% no utilizan los espacios públicos por miedo a esa cosa. O sea, yo no te estoy metiendo presa, yo no estoy proponiendo una ley. Yo estoy de acuerdo contigo, pero, o sea, lo que quiero es que como que me aclaren que yo puedo... ¿Cuál es la línea que limita un acoso a un halago o a simple y llanamente un roce? Porque yo sé que hay acoso. Por ejemplo, las cifras que tú diste se basan en una publicación que se hizo sobre el metro de Santo Domingo, que un 40% de las mujeres se habían sentido acosadas en el metro, pero en el metro en la mañana la gente va y es abrazada. No hay forma. No, pero yo entiendo que hay una diferencia. A ver, bueno. Entiendo que hay una diferencia en cuanto a eso, como mujer, claro, desde mi punto de vista. Una cosa es que vayamos en el metro de Santo Domingo y tú vayas muy pegado a mí. Otra cosa es que ya yo sienta que hay un contacto físico con una intención diferente. Pero que igual puede ser una percepción muy tuya. Y que no necesitan... Oye, cuando tú sientas un penérecto en tu espalda, eso es acoso. Eso es acoso. Un penérecto en tu espalda, en el metro, eso es acoso. Y eso pasa. Y entonces lo que está pasando... Esto es totalmente de acuerdo. Entonces lo que está pasando es que incluso en la colectividad ya lo estamos dejando pasar. Porque, por ejemplo, yo conozco mujeres que han dicho... Y le dicen, no, no, deje eso así. Pero ya eso cuando hay como una especie de contacto. Porque, por ejemplo, si tuvo un hombre muy abultado en su parte íntima, no debería entrar en acoso. Porque igual yo veo mujeres que tienen pantalones muy abultados y se le nota. De bultos yo sí sé. Y hay bultos flojitos y hay bultos duros. Y hay bultos que te pegan y te dicen tres cositas también al oído. Y lo que te digo, no estoy proponiendo. Ni en contra de la ley ni que haya que aprobarle. Porque yo sé todo el camino legislativo. Pero dentro de la decencia humana, y por eso me gustaría que eso se enmarcara dentro de la policía municipal, para no llegar innecesariamente a estas discusiones. Porque es, viste una cosa, dilo. Dile, mira, así como lo veo cualquier otra cosa que uno lo dice. O sea, que está mal en la calle, que uno lo ve, que uno lo identifica. Por eso mismo hay que hacer en la cosa. Y que funciona. Digamos que no es como vendiendo un sueño. O sea, hay otras ciudades que también a través de campaña y a través de involucrar a la ciudadanía en general, ya entonces esos casos van bajando y la gente le da mucha más confianza de utilizar esos espacios. Y que son discusiones que tenemos que tener. Porque, te digo, es que está normalizado tanto que uno dice, bueno, ya no, me pongo ropa ancha. Y pasa, te digo, con gente de la comunidad. O sea, a mí me pasa a cada rato que yo salgo que me griten cualquier improperio. Y una cosa que me digan como, tú sabes, gata el cariñito, uno lo coge. Pero hay otras cosas que son mucho más fuertes y es mucho desagradable. Y de repente yo lo cojo fácil, pero hay otras personas que eso le puede crear un trauma o que no utilizan el espacio público cuando deberíamos ser una ciudad, no como está funcionando ahora, que vivimos de espalda en otra ciudad. O sea, que nosotros vamos de un sitio a otro a un carro y no realmente no caminamos por el tema de la seguridad, por el tema del calor, por el tema de cualquiera sea. Y eso hay que construirlo para atrás. O sea, hay que realmente hacer que esta ciudad nos guste salir. O sea, que nos guste ir al patio, que nos guste ir al malecón. Y que no sea una, tú sabes, una prueba de tener que hacer todo eso. O que yo no sé que me atraque siempre. Juanjo, y una pregunta. Porque hablamos mucho de incluir, por ejemplo, la policía municipal. Pero entonces, defendemos el hecho de la discriminación. Pero entonces, ¿qué pasaría con agentes que por ponerle un denominante, sean homofóbicos en cuanto al tema de la comunidad LGBT? Entonces, si yo, como agente municipal, veo una pareja de dos chicos gays, pero yo soy homofóbico. O sea, ¿cómo manejaría la alcaldía esa parte? Porque también está esa realidad. No podemos pintar todo como que muy de rosa y todo bonito. ¿Qué pasaría? Y pasa también que la policía acosa y que la policía acosa a mujeres. Pero ya es un trabajo que hay que hacer interno en las instituciones. O sea, hay que identificar realmente si estas personas tienen las atribuciones necesarias como para hacer lo que están llamados a hacer. Y al mismo tiempo, eso también se trabaja a través de campañas de sensibilización hacia el interno de estos organismos. Como que ahora mismo parecería, tú sabes, una locura, pero piensen en qué otras cosas a lo largo de los años nosotros hemos logrado y ya internalizado como sociedad incluso. O sea, hace 100 años, ese zurdo era una maldición. O sea, ese zurdo era hijo del diablo. Y ya ese zurdo ni siquiera, tú sabes, a la gente se le cruza por la mente a decir que es malo. Sino que, bueno, yo soy parte de la naturaleza, nosotros somos así y ya está. ¿Consideras que se necesita una reforma dentro de las instituciones? Wow, hay instituciones en República Dominicana que sí que necesitan reforma. ¿Cómo cualquiera se lo necesita? Mira, el ayuntamiento no sé qué tanto... O sea, se pudiera hacer una reforma, una ley nueva municipal y quizá dale o más o menos poderes, pero yo no creo que sea urgente. O sea, yo por ejemplo pienso en la policía, que sí, que sea una institución anquilosada en valores trujillistas y en una forma, ¿verdad?, de ver el control y el orden que yo no creo que está a la par con la sociedad dominicana de hoy en día. Y hay reformas institucionales que hay que hacer como el famoso Código Penal que no se termina de aprobar, como el Código Civil, que son, digamos, dos grandes códigos que ameritan y piden a grito que se reformen urgentemente en la República Dominicana. Pero algo que tiene que ver con eso, porque el acoso del que tú hablas es del que cuando un hombre se le pega a una mujer o un hombre se le pega a otro hombre con un hombre... O le grita, o le dice. Pero también hay una parte que se dieron unos conflictos no hace mucho, porque en un parque habían dos personas no importa si eran LGTB o si eran personas ya heterosexuales que se estaban besando en un parque delante de niños y delante de todo el que estaba ahí. Entonces, esa parte entra ya en tu regulación, ¿tú estarías de acuerdo con que también se regule el que la gente, esas expresiones de cariño tan... Tan marcadas. Igual también es una cosa como muy cultural de República Dominicana, porque tú viajas a cualquier otro país, o sea, en Ciudad de México, por ejemplo, tú te aborchonarías. Es lo que te dicen. Entonces también, claro, yo... No, no es que yo me aborchonlo. Lo que pasa es que él crea una situación social por la situación. Claro. Y que estamos hablando de propuestas para República Dominicana, para una alcaldía de República Dominicana. No, no, que por eso te digo que precisamente que una cosa como muy cultural en República Dominicana es que el afecto, el cariño, tú sabes, está muy limitado. Y más, o sea, nosotros personal, en la comunidad LGBT, o sea, yo a mi edad, este tamaño y este vestido que me pongo, yo todavía me pongo nervioso agarrarle la mano a otro hombre en la calle. Puede ser tú un amigo mío, pero el tipo de atención o de agresión que yo pudiera recibir por eso es, mira, ni loco lo hago. Y yo creo que no, que debemos cambiar eso. Lo que yo no siento que sea necesariamente como una prioridad ahora mismo en la República Dominicana cambia esa cultura. O sea, yo creo que la ciudadanía, en lo que yo me he juntado con ellos, en las encuestas que salen, yo creo que uno de los principales, problemas que nosotros tenemos es el de la seguridad, que nos sentimos inseguros. Y yo creo que a través de la alcaldía, o sea, se pudiera trabajar para que uno se sienta más seguro cuando uno sale a la calle. Bueno, Juan, Juanjo, estamos muy contentos de que tú estés aquí. el tiempo es muy limitado, pero queremos saber en qué boleta estará la cara de Juanjo y en cuál número la gente tiene que buscar para votar. Mira, yo voy a salir en la boleta de mi partido Opción Democrática, que es el número 29, y yo soy la segunda carita que va a aparecer ahí entre los regidores el próximo 18 de febrero. ¿Está en otras boletas? Ah, estamos, nosotros también hicimos acuerdos con el BIS, y vamos a salir también en la boleta del BIS. Pero voten muy en la adopción democrática. Bien. Bueno, desearte suerte y nada, esta plataforma sigue a tu disposición para que se promuevan tus valores y tus ideas. Dale, muchas gracias, gracias. Éxito, Juan. Gracias. Gracias.